No me recontes más, no voy a contestar que yo te quiero más No estás bien, no me lleno nada a mí, no sé si yo te quiero más Te conto con tu amor, que viste también por ti Más allá en un lugar, por el amor, se mueve un caprichón Acá la cruz, aquí la cruz, siempre se gana o se pierde en la voz Y acá la cruz, soy un pez que hay mañana un avión Más allá en un lugar, por el amor, se mueve un caprichón Y acá la cruz, soy un pez que hay mañana un avión Más allá en un lugar, por el amor, se mueve un caprichón Por una distinción, por un pequeño río, por un mochillo A ver que no es tú, es un pequeño río, pero es un espíritu Más en lo rural, por el amor, por un capricho A margar, a cada cruz, a cada cruz Y así se gana, se pierde un amor Y a cada cruz, hoy un tijero y mañana un río Y a cada cruz, a cada cruz, solo de troche me hacen yo cumplir Y a cada cruz, y yo por apoyo, yo te dejo salir Y así se gana, 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 se